El presidente de la Junta Parroquial El Chaupi es un verdadero ejemplo de trabajo, junto al gobierno de la provincia de Pichincha. Se ha culminado en su totalidad la construcción de la visera del complejo chacarero. El ejemplo por la Junta Parroquial El Chaupi es un hecho de las unesiek se basa en el este entregarse con el equipo de la provincia con la provincia de Pichincha. Es como en el ejemplo es de la Junta Parroquial, que era un poco a un poco. Se iniciaron los trabajos de construcción de veredas en el ingreso principal a la altura del ingreso número 2 del barrio Unachi. Se iniciaron los trabajos de construcción de las posibilidades que hemos visto la necesidad para hacer estas maneras que no lo siguen a cada ancho el ingreso número 2 del barrio. Y a todos los trabajos tenemos que proporcionar la propiedad que se le tiene. Nos distrae bien el caso de que todos los trabajos de construcción de la construcción de la construcción. También se construirá dos tanques para el lavado de hortalizas. Esto ante un pedido de los agricultores del sector. Las obras no paran en el jardín de infantes de la parroquia. También está concluida el cerramiento en el plazo establecido. No. ... No estoy hablando de que no pasé la comunicación, porque ya que se llevaba a hacer, no sé si es un momento. No importa la renta y la gente, pero no te la pongo, no me importa el tema por la locura de la salud, pero también simplemente con el trabajo que tenemos a ser que hay que poner en la provincia, porque no tenemos en cuenta con el doctor que es una vez que está dispuesto a este punto, porque es un tratamiento de novedades que hicimos. Y no la pasaba. A ver, hay que ir a la que puede traer estas nuevas acciones de la que ha hecho este tiempo, como el gobierno de la comunidad, los trabajos, 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 los trabajos y los trabajos. Si lo que lo pedimos es que el hecho de que lo que tenemos aquí en los departamentos es decir, es que a las armas de nosotros hay que pedir que hay que gestionar pero esa gestión que es que la prepara sí y la llena, que es el departamento siempre muy correcto, es lo que tenemos en el resto de las ciudades y hay que recargar a la muerte de los departamentos que tienen que hacer entonces eso es más que también las que son depresionadas.